Contanos cómo fue la experiencia. Bien, es como medio difícil saber a quién votar, pero bien, más o menos. La primera vez me ayudó mi hermano un poco, pero la segunda ya, chao, hice así, mandé. ¿Ya tenías decidido el voto? No, no porque no me gusta mucho ninguno, entonces era como más difícil. ¿Y cómo hiciste para decidirte? Por las propuestas, vi de nuevo bien y ahí supe para cuál más me gustaba. Bien, te informaste, entonces, antes de emitir el voto. Sí, sí. Perfecto. ¿Consideras de que los chicos de tu edad hacen lo mismo que vos, se informan antes de emitir el voto? Yo creo que sí, pero que ahora todos van más por mi ley a votar los de mi edad. Siento yo, hay algunos que no, pero hay otros que sí. Es lo que yo, por los que yo conozco, sé que van a votar a mi ley y otros a otras personas. Pero conozco a más personas que votan a mi ley de mi edad. Eso. ¿Y por qué pensás que votan a mi ley, más que nada los que tienen tu edad? Capaz porque le gustan más las ideas o porque es algo nuevo. No sé, la verdad. Perfecto. Bien, contanos entonces, ahora vos ya recién votaste, viniste acompañada también. Sí, sí. Perfecto. Sí, que le pregunté si iba a votar él también porque le veía más o menos la cara, pero me dijo que todavía no. Ya votó, pero vota en la Valle. Ah, bien, el voto en la Valle. Perfecto. ¿Vos lo acompañaste a votar a él? No, no, no. Bien, contanos cómo sigue el día y dónde vas a esperar. ¿Tenés ganas ya de ver quién va a ser el nuevo presidente? Sí, me da intriga para saber quién gana. Me da intriga. ¿Y vas a estar ahí informándote o vas a despertarte mañana y ver quién es el presidente? No, por la tele, me voy a ir fijando. Perfecto. ¿Lo vas a ver en familia? Sí, con mis hermanos y todo. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.